Estás transmitiendo en vivo, hello, a ver, para... ¿Querés que yo te filme? ¿Cómo se da vuelta? ¿Querés que yo te filme, Coqui? Acá. ¡Dejalo, que te va a ver! Ahí está, ahora sí. ¡Hola! 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 ¡Coqui, Ravine, cómo se hace! ¿Qué no te haces a la gente que estoy acá? ¿Me instale? ¡Aplaudan! ¿Qué no te haces a la gente que me instale acá? Mirá el aro que tiene Coqui. Y qué aro raro, ¿no? ¿Qué aro raro? ¿Me lo puedo poner yo? A ver, préstame lo hago. A ver. Mirá, es un aro... A la Pau le gustaría, porque mirá, se engancha como acá. Es como el aro que usaban los... ¿Los qué? Los aro. Ahí te voy a hacer oler. ¿Qué le duela, qué le duela? ¿Quién empezó? Un amigo mío. No, ¿cómo no? Ahí está. Mirá. Mirá. Mirá qué aro, Roberto. Mirá acá, Roberto. Mirá qué aro. Chicos, me queda bien, ¿eh? Che, para no, vamos a prender todo en el vivo de Instagram de Coqui. Arroba es Coqui. Me queda muy bien el aro. Bueno. Aro, aro, aro. Coqui, Ramírez, venga, Leandro, venga que ya tiene unos aro, aro. Bueno, va. Aro, aro, aro. Yo tengo uno. En la punta del cerro. Sí. Hay un disco rayado. Y en el suspiro decía. Y en el suspiro decía. Era un disco rasado, cabrón. Aro, aro, aro. Aro, aro, aro. Aro fue 29 y era el día del ñoqui. ¿Qué? Aro fue 29 y era el día del ñoqui. Sí. Oye, algo más rico está con nosotros la Coqui. Muy bien, muy bien. Qué grande, grande. Coqui Ramírez con nosotros, señoras y señores, porque tiene una novedad, dos novedades. ¿Qué pasó? Una buena y una mala. No, la buena y una mala. Vamos a dar la buena a vos. ¿O no? La mala es cuando hay tantos patas, que queremos canje, vamos, un auto, una moto para comer. ¿Un auto? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste...? No, lo vendí. ¿Cómo lo vendiste? Me arrepentí, me lo comí. Por favor. ¿Me comiste el auto para que me voy a sacar esto? Te tengo miedo a romper. Te está matando el auto, ¿no? No te lo voy a romper, ¿no? Ay, por... Ay, pute, dejó la oreja. Me hizo acordar al golpe que me pegaste vos ayer. Fuimos a jugar al squash ayer. ¿Qué te pasó con ahí? Me opere, me opere. No, le sigo a pegar ahí, no estoy sentado acá. El squash es peligroso, vi que la pelotita es como que pum. Bueno, y él me pegó fuerte acá en un brazo, me lastimó muy mucho, muy mucho. Sí. Pero no importa. Bueno, Coqui, que tiene una buena y una mala, vamos con la buena, chicos. Ah, la mala. Hola, ya me acordé. ¿Qué pasa? No. Chicos, el aire no se hace eso. Che, qué buen aire es esto. Coqui, ¿estos son diamantes? Ah. ¿Qué son todas esas piedritas? ¿Cuánto vale esto, chicos? Un amor de... ¿Qué? ¿Qué? Tengo dos ceros kilómetros con la oreja. Dos dólares, dos por cuatro, ¿cuánto sería? Pero no son como diamantes, eso. Ah, 45 casi el dólar. Ah, esto, esto... ¿Cuánto es dos por 45? Noventa pesos. Esto no... ¿No ves, sí? Noventa. Esto es increíble. Ah. Chicos, ¿cuánto vale esto? Es digno de costa. Pero son todas, son todas... Es una gargantilla. Es un aro que cuella. No, pero ¿y por qué tiene todo? Mira, fíjate el logo que conoces de oro y esas cosas. Sí, se devuelven después, ¿no? 18 kilates. No, pero mordelo, mordelo ahí, fíjate. No, no, es duro, es duro. Leandro, usted que conoce de oro, ¿qué piensa? Ayer escuché como una noticia de último momento que... ¿Qué escuchó? Justin Bieber se hizo la dentadura esa toda que se pone de diamante. Pero esa es diamante post. Eso me tengo que hacer yo. Acá es cristal de vidrio. Sí, dejar de relegar con estos dientes. Un comedor de diamantes. ¿Cómo canta mi alguien con esto? Tengo uno de plástico, otro de bronce. Señoras y señores, estamos muy felices. Yo me acabo de... ¿Cómo lo anunciamos? Almorzar con esto. Koki tiene una gran novedad, una noticia. Perdón. ¿Estás perfumada vos? No, no, no te sé. Mirá, no. Dejá poner tanto suspenso. Sintiendo como un perfume... Hoy no estoy rápido. Envolvente. No entiendo. No, no, no. Sí, uso... ¿Puedo decir la marca? Sí, claro. Gucci Guilty. No. Tomá. Yo ni vale. Gucci Guilty. Nunca... No, no. Uno de a vos no, ¿no? Antonio Paz, mujercita. Mujercita. Se siente el perfume de Koki, ¿eh? Sí. Se siente. Ya se cuenta de su presencia. Me pasó que lo probé en mi piel y me dura. Y me enamoré de ese perfume. Es como casi... ¿Por qué me filmaba a mí si está hablando de ella, Roberto? Es dulce. Pero es que hay gente que no le gusta decir la marca del perfume que usa porque después como que te lo queman. Te lo spoilean. Pero te tiene que quedar bien en tu piel. A vos te queda bien. ¿Vos tenés piel ácida o piel... Sería esa? La antítesis de ácida. Alcalina, alcalina. Ay, no sé. ¿Cómo se sabe? Y porque si los perfumes no te duran es porque tenés piel muy ácida. Ah, no me duran. Este sí. Tenés piel ácida, entonces. Como el Gaby Silva. Yo tengo piel ácida. ¿Cómo sé que yo tengo piel ácida? Algunos tienen ácido. Por el cebo. No se bañan. No, ese es otro tipo. ¡Ay, qué hago! ¡Ah, no! ¡Salió por ahí! Cuando te dicen esta sala. ¡Ah! ¡Masqueroso! Che, no sé algo de... ¿De dónde compraste este ácido? Este ácido no lo compraste acá en Argentina. Eso lo compré en Miami. En Miami, claro. Esto es en Colombia. No, no sé. Yo estuve en los de arte. Made in China. Made in China, debe ser eso. Todo lo de Miami es Made in China. Chicos, pero acá te lo venden en una collería en el centro de la ciudad. Por gargantilla. Y si lo usó la Coqui, imagina. Está ácido. Por gargantilla. Muy bueno. Tomás, te lo devuelvo. No tiene miedo de romperlo. No quiero... No quiero... Muy buen aro. Bueno, te escuchen, señoras y señores. Se viene una gran noticia. Tenés que decirlo vos. ¿Cómo lo decimos? Era un sueño que yo tenía. Era un sueño que Coqui tenía. ¿Era algo que estabas esperando? No, porque... O sea, sí, lo imaginé. Me vi. Yo creo que la visualización. En la ley de la transacción. Me vi en algún momento haciendo esto. La gente en la calle lo pedía. La gente lo pedía. La gente lo pedía. ¿Qué es eso? Ah, fue... Eso fue... Fue algo que fue una iniciativa tuya. Fue que te lo ofrecieron. Yo creo que cuando algo se tiene que dar, de repente... Viste que estábamos grabando el otro día. Vos y yo estalqueo. Estalqueo. Aquí en la productora. Ya conocía yo a Hernán. No, pará, pará. No era antes nada. No era antes nada. Es solamente para saber... Él te va llevando. Él te va llevando. ¿Fue una propuesta? Vos responde. Dale, yo respondo. ¿Fue una propuesta o fue una iniciativa tuya? Fue una iniciativa mía que hace rato que yo tenía ganas de hacer. Y el resto se dio. Era el momento y el lugar. Era, viste, cuando se tiene que dar algo. Y bueno, no puedo creerlo todavía. ¿Estás feliz? ¿Estás muy contenta? Estoy contenta por cómo se dio. Que fue como natural. Fue... Che, a mí me gustaría. Siempre soñé. Ah, bueno, dale. Y que alguien confíe en vos y... Sin vueltas te diga, dale. Yo fue como... Ah, genial. ¿Cómo cayó la noticia en el seno familiar? Sí, feliz. ¿Y tu pareja? ¿Y tu pareja no te hace bien? ¿Era la pregunta que no ibas, chicos? ¿Ahora, vos querés no te vas a hacer redactar a perfil vos? No, no. ¿Qué venís a molestar acá? No, pero usted no había que hacer. ¿Cisanero? ¿No es embarazo? ¿No? No sé, si está bien. Claro, tantos, tantos, vos muy fratillos. No, no es embarazo, por favor. Bueno, cayó bien en todos lados, digamos. No sé, o en casi todos lados. ¿Cómo nos cago el emoción? Eso es lo que me encanta de Koki, que ella es tan auténtica. No te carentea nada. No te carentea nada. Pero vos acabás de arruinar el momento. O sea, te vas a arrancar de nuevo. No, no. Teníamos todo resuelto, viejo. Vamos de vuelta, a ver. ¿Por qué no te quedás en tu casa si no estás preparado para eso? Señoras y señores, estamos pronto a anunciar algo maravilloso. ¿A malo? No, no es pronto. Se viene el próximo 12 de agosto. Pará, ¿vos estás contento con la noticia? Yo, vos me lo viste en la cara inmediatamente. Porque quiero decir algo, recién fuera del aire tuvimos una mini reunión ahí. Y yo le dije la verdad, Joel, y ustedes tienen que saberlo. Joel es tan generoso, siempre lo digo. Y sé que se alegró por mí y por esta familia, obviamente. Que sea grande. No estoy embarazada. Se mieron, señoras y señores. Desde el próximo... ¿Vos decís el nombre? Decís la fecha y se me hace un nudo en el estómago porque tengo miedo. Me da miedo. Desde el próximo lunes 12 de agosto. ¿Qué es el día? A las 20 horas. ¡Sérenes! ¡Vamos a la pausa! ¡No! Pará, ¿digo el nombre? Sí, claro. Desde el próximo lunes 12 de agosto a partir de las 20 horas. ¿Qué va a pasar? ¡Se viene! ¿Se viene? ¡No sé! ¡No! ¡No sé con qué tono decirlo! No, bueno, pará, pará. Lo vamos a ensayar. Por un tema, por un tema, lo vamos a ensayar. Digo, pará. Primero que digo el nombre. Ya ver cómo lo anunciamos. Ya ver cómo lo anunciamos. Y digo... ¡Ay! Pará. Estoy nerviosa. Se sienta, ¿no? Me río siempre y de todo. De todo me río. Sí, podemos jugar con la gente. No lo digamos. Ah, estamos en vivo, ¿eh? Ojo. No lo digamos. Esperen, no se vayan. No se vayan. Acá estamos.